Y así llega el momento de despedirnos. Espero que hayan sido todos estos temas que hemos presentado de vuestro agrado. Vamos a seguir trabajando para seguir animando en estos espacios que es lo que tratamos de hacer. Transmitir todo ese bienestar, el buen hacer de todos los empresarios, de todas las personas que día a día trabajan para que tengamos una ciudad bonita, que está ambientada y que tengamos de todo. Bueno, pues la semana que viene vamos a tener también un programa especial porque nos vamos a trasladar, nos vamos a ir a Aragón y vamos a homenajear a un querido periodista, el decano de todos los periodistas, como es el señor Don José Luis Yahweh, que es de esa tierra aragonesa y que vamos a tener un programa precioso. Vamos a viajar por España y vamos a trasladaros todos esos espacios tan bonitos. y bueno, y animaros también a que viajáis también, no solamente en el extranjero, sino que tenemos en España de todo. Tenemos buena gastronomía, monumentos, mucha historia, unos espacios increíbles para visitar. Bueno, os animo a que lo hagáis. Un beso muy grande. Nos despedimos ya. Desearos que tengáis una feliz semana, que disfrutéis de todo y que tengáis mucho cuidado a la hora de conducir, de viajar y también poneros mucha protección para el sol, que ahora sí que tenemos ya un verano intenso. Hasta la semana que viene. Un beso muy grande. Que seáis muy felices. Chau. Chau. Gracias por ver el video. Yo pienso siempre en ella, no se iría, por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Yo sueño siempre con ella, no se iría, por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Y entre palmas y alegría, te llevo en el alma mía.